Hola, saludos a todos. Estamos en otro vídeo de Orlando Profesor y hoy vamos a hablar de algo que desde hace muchísimos años, desde que salió la ley del año 92, en ese famoso, después de que se quitó ese Real Decreto del año 78, habíamos todos soñado con todos los vigilantes con la misma uniformidad. Así que si no te lo crees, está dependiente a este vídeo porque te vamos a contar cómo todos los vigilantes van a llevar el mismo uniforme. ¿Te lo crees? No te pierdas este vídeo. Sabes que a través de nuestro canal estamos ofreciendo los servicios jurídicos de Jurisdictio abogados porque son colaboradores de este canal, el de Orlando Profesor. Te voy a decir ahora cuáles son las opciones de suscripción. 10 euros por cada consulta que se realice. Ahora te quiero aclarar un par de cosas. Las consultas incluidas con estas suscripciones que te acabo de decir incluyen todo el asesoramiento integral en cuestiones de seguridad privada, pero también, y esto es lo más fuerte, en cualquier otra área del derecho. Cualquier cuestión que no solo te afecte a ti, sino que incluso le puede afectar a cualquier miembro de tu familia. Bueno, antes que nada, pues recordar que debajo de este vídeo, en el cajetín de descripción de este vídeo, podéis ver el enlace, el enlace directo para los libros de Trenin Táctico, Vigilancia y Seguridad Privada, que estamos promocionando y que es súper interesantísimo para todos los que trabajan en seguridad, para los aspirantes, incluso para profesores y para la academia. Así que ahora vamos a por el vídeo. Bueno, como ya les he dicho anteriormente, una de las peticiones más importantes que quería el personal de seguridad privada y que a las empresas de seguridad no le interesaban, era el tema de la uniformidad, la misma uniformidad, para que, entre otras cosas, pues se pueda diferenciar quiénes son vigilantes de seguridad de los que no son, para que no se confunda, ni primero, ni con otros servicios de mantenimiento, de limpieza, en fin, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues también, porque eso da una imagen, una imagen que representa a un colectivo completamente. Así que les voy a enseñar una imagen, una fotografía. Desde hace tiempo ya hay servicios, empresas que son públicas y voy a poner dos casos que ya tenemos. Uno es el de Eusco Tren o ETS del gobierno Novasco, que son transporte público, estamos hablando, y donde todos los vigilantes de seguridad, de todas las empresas de seguridad que trabajan para el mismo cliente, llevan todos el mismo uniforme. Principalmente porque el cliente, pues ya estaba harto y cansado del circo de uniformidades de las empresas de seguridad, porque esto era y sigue siendo todavía, por supuesto, un circo. Y también porque es un servicio, digamos, un poco delicado, donde deben de tener también una uniformidad, digamos, específica a nivel si tienen que llevar refrescantes o no, en fin, porque se cruzan las vías, etcétera, etcétera. Y bueno, y se optó porque es el cliente en donde, en su propio pliego de condiciones, dice cómo es la uniformidad. Y las empresas que quieran concursar, las que son invitadas a concursar, pues tendrán que, como condición, utilizar esa misma uniformidad. Lo único que van a cambiar es el anagrama, pues, de la empresa. Desde hace años ya se está haciendo en los ferrocarriles Bajo. Ahora hemos visto, hace pocos días ha salido una noticia de una empresa que se dedica a fabricar uniformes y como reclamo, como llamar la atención y de venta, pues ellos han sacado una uniformidad. Le están anunciando esa uniformidad que ya está aprobada y de hecho viene en las condiciones de este otro cliente, que también estamos hablando de transporte público, también en este caso, y también estamos hablando de trenes, que es Renfe, la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Ha diseñado un único uniforme y todas las empresas que vayan a optar a ese concurso tendrán que ponerle esa uniformidad a los vigilantes de seguridad. Evidentemente, cambiando solo el anagrama de la empresa. También llevan las letras Renfe, para que se sepa que es de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Cuando veas a ese vigilante de seguridad, ya se le podrá identificar cómo que trabaja para la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Igual que cuando ves a un vigilante de ferrocarriles vasco, pues sabe que trabaja para los ferrocarriles, tanto sea la operadora, que es EuscoTren, como la infraestructura, que es ETS. Suponemos que, al igual que ETS y EuscoTren adoptaron esa misma uniformidad, pues que, aparte de Renfe, pues que a DIF también se integre y también pueda llevar esa misma uniformidad. O eso es lo que parecería lógico. Y aquí, en estas imágenes que les voy a poner ahora mismo, lo que estamos viendo es esa uniformidad. Ese estilo colores negro y amarillo que, oh, casualidad, tanto Renfe como EuscoTren han optado por los mismos colores. Donde, por ejemplo, todo lo que sería el territorio de la comunidad autónoma del País Vasco, todos los que vayan vestidos de esa manera, ya se les va a identificar, se les va a referenciar como que son vigilantes de seguridad del transporte público. Evidentemente, todavía no se ha cambiado el reglamento de la ley de seguridad privada. Primero, porque no existe y debería de hacerse y de sacarse. Todos sabemos lo que pasa con ese reglamento, que, bueno, supuestamente parece ser que están estudiando, que quieren sacarlo, que en algún momento determinado y así llevamos, pues, pues, fíjense, pues unos cuantos años y no hay manera de que salga ese reglamento. Podrían hacer a golpe de cretazo también, pero bueno, no se han atrevido a tocarlo ahí. Pero la reflexión que yo quiero hacer en esto es que lo que las empresas no se ponen de acuerdo, porque no quieren ponerse de acuerdo. La gran diferencia es que ahora, digamos que vemos la necesidad, estos dos clientes, tanto Renfe como Eusco Tren, los que están queriendo decir a gritos, los que están intentando enseñar a gritos, es la necesidad imperiosa de que todos los vigilantes lleven un mismo uniforme, para que no quepa dudas de qué vigilantes son y dónde trabaja y dónde pertenece. Y dar esa sensación de unificación de criterios y que no se confundan al ciudadano en general. O sea, vemos esa necesidad que las empresas no quieren ver, las empresas de seguridad privada no han querido ver. Y aquí tenemos una demostración fiel ya con estas dos empresas públicas que sí se han dado cuenta de esa necesidad y que eso debe ser de esa forma y no puede ser de otro. Esto puede ser un comienzo para que al final, pues, se pueda sacar ya, porque ya hay algo al cual hacer referencia y hay algo a qué poder comparar. Ya existe algo donde se ven los resultados y el porqué de que sea de esa manera. Y puede ser muy probable el comienzo de que al final las empresas tengan que ceder y que todas las empresas de seguridad puedan ir con el mismo uniforme. Cada uno va a seguir llevando el distintivo de su empresa, solo el distintivo de la empresa, pero el mismo uniforme. Por eso aquí os dejo ahora también el diseño que viene publicado en los pliegos de condiciones, en este caso DTS, de la uniformidad y para que vean que es muy similar. A lo mejor por ahí, ya que existe este comienzo, pues ese sea el principio de que sea la uniformidad. Entonces, todos aquellos mitos de que no se puede hacer, que si lo tienen que autorizar, que lo que sea, caen abajo. Porque ya estamos viendo que sí puede ser que si las empresas lo solicitan, la policía al final acabará autorizándolo. Cuando es una empresa pública quien lo pide, pues al final a la policía no le queda otro remedio que callarse la boca. Y mientras que cumple lo que dice la ley, pues tener que aceptarlo. O sea que no hay de ninguna manera, ninguna excusa, pues para que esto no sea de esta forma. Aquí tienen los dos uniformes. Esto puede ser el principio de la unificación de la uniformidad. Que se acabe el CIRP. Uno vista en de blanco, otro de rosa, otro de azul, otro de verde. Y sobre todo en estos servicios que son muy grandes a nivel nacional. Aeropuerto puede ser otro de esos servicios que es importante. Y que no se confunda a la ciudadanía. Cada vez que va a un sitio no se sabe si es un vigilante de seguridad, si es el portero, si es el de la limpieza, si es el electricista, si es el carpintero o es alguien que ha pasado por ahí o sea quien sea. Y esto, como digo, en este vídeo va a ser o puede ser, esto puede ser el comienzo de la unificación de la uniformidad de tanto hemos hablado y tanto hemos dicho y tanto hemos solicitado, tanto hemos solicitado y tanto hemos visto que es necesario de que a un cuerpo como el de los vigilantes de seguridad hay que darle vida, hay que darle imagen, hay que darle seriedad. Hay que crear la unidad de grupos, de equipo, de orgullo, divide y vencerás. Si todos vestimos igual, lo que estamos haciendo es a su vez cimentar esta profesión, convertir también, fíjense lo importante que es la uniformidad, la imagen es súper importantísima, pero estamos cimentando lo que es esta profesión, que la gente se enorgullezca de esta profesión y vamos también al camino, el camino, estamos en el camino con la formación profesional que hemos hablado, que vamos a hacer otro directo también con otro gran profesional, una especie de segunda parte de lo que es la formación profesional, si ya lo voy avisando de este momento, lo vamos a sacar más adelante, tenemos primero de las empresas piratas y junto con la uniformidad, junto con la formación profesional, junto con la creación de una carrera profesional, podremos conseguir que esta profesión salga adelante y que sea digna y que la gente se enorgullezca de pertenecer a esta profesión. A nosotros nos ha tocado lo más difícil que cimentar los cimientos, otros después ya vendrán que todo ya esté hecho, pero no debemos de dar marcha atrás, tenemos que seguir en la lucha poco a poco, como lo dije hace un momento a un compañero, aunque sean empujones, pero tenemos que sacar esto entre todos adelante. Así que con, yo creo que es una buena noticia, lo que le estoy hablando de la unificación de la uniformidad, súper importantísima, por fin esto va a quedar grabado y va a quedar aquí para siempre, ojalá no me equivoque, pero esto puede ser el comienzo de que todos los vigilantes de seguridad lleven el mismo uniforme. Ahora, esto hay que apoyarlo, ya tenemos estas empresas públicas que lo están apoyando y sacando adelante, falta que las empresas privadas también lo saquen adelante, empresas privadas me refiero a clientes, porque las empresas de seguridad ya vemos que no quieren, están anclados en la antigüedad y en lo gasposo y en lo antiguo y en lo primitivo, así que solo los vigilantes de seguridad, los clientes, las empresas públicas, las asociaciones de directores de seguridad, sí, esto también le interesa a los directores de seguridad y a las asociaciones profesionales de vigilantes de seguridad le interesa todo esto, y a los sindicatos también, también le debería de interesar es la misma uniformidad para todos los vigilantes de seguridad independientemente de la empresa donde se trabaje.